Música 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 Hajde, yellow Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Geney! ¡Galé, mamá! ¡Beliz pila soyla! ¡Mavi renglón! ¡Bilo soyla! ¡Bugos safa! ¡Besí! ¡Yala! ¡Hadi, Feraz! ¡Hadi! ¡Hergássün! ¡Day, day, day, day! ¡Tame, lo, 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 lo! ¡Tame, lo, 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 lo! ¡Tame, lo, 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 lo! ¡Baisle, eso! ¡Tame, lo, 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 lo! ¡ども, lo, lo, lo! ¡Baisle, eso! ¡Síquen, chiciре! ¡Gera, manipulate! Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!